diferentes en el tipo de inflorescencia, a veces hemos pedido con órganos modificados de raíz, de tallo, de hoja. Bueno, vamos a retomar la consulta entonces teniendo en cuenta eso, para después poder dibujar o hacer este detalle en algunos de los tejidos que son nuevos, como en el caso del floema, o el epidermis, que vemos que los trabajos prácticos hay algunas cositas, algunos errores con respecto al epidermis que vale la pena volver. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es el grupo de plantas con el cual estoy trabajando. ¿Por qué? Porque dependiendo de ese grupo de plantas, es las características con las cuales yo voy a dibujar esta planta, y a su vez es un círculo. Las características que tengo de la planta me llevan a decir a qué grupo pertenece. O sea que permanentemente yo tengo que estar vinculando la planta, sus características, con el grupo al cual pertenece. Por ahí he recibido consultas de decir, no entiendo muy bien qué es el grupo de plantas. Bueno, el grupo de plantas es la manera como divido a gran escala las plantas que veo de acuerdo a sus características. Cuando vayan a botánica, en el próximo cuatrimestre si Dios quiere, ahí van a ver que esa división taxonómica, que así se llama, es mucho más grande que lo que nosotros vemos. Nosotros estamos solamente en la superficie de esa clasificación taxonómica. Y ahí en la superficie, como otras veces lo hemos visto, tenemos dos grandes grupos que son las angiospermas y las gimnospermas. En gimnospermas copinópticas, nosotros colocamos todo lo que vulgarmente decimos los pinos. No son solamente pinos, hay otros géneros, como cedros, como araucarias, como sea, aves. Vean ustedes en el atlas que hay muchas que pertenecen a gimnospermas. Allí en donde se encuentra la foto de la planta, arriba está la división taxonómica a la cual pertenece. Hay muchos otros géneros. Pero bueno, vulgarmente decimos todo lo que sea pino va ahí. Y angiospermas ya son las plantas donde nosotros podemos reconocer las flores verdaderas, frutos verdaderos, con semillas dentro. O sea, todo lo que tenga flores, frutos, como lo que normalmente conocemos como frutos, y dentro de los frutos, las semillas, eso son las angiospermas. Es decir, por lo tanto, que en las gimnospermas no tengo las flores verdaderas, lo que se nos hace el concepto de flor, cuando decimos en el cerebro, decimos flor y nos imaginamos algo colorido, o bueno, como las granillas que están dentro de una espiguilla, pero ya vemos sépalos, pétalos, gineseo, androseo. Todo eso en las gimnospermas no está, está todo modificado, que ya lo vimos cuando se dio la parte reproductiva de gimnospermas, el ciclo biológico. Después de sobrar de grupos, dentro de las gimnospermas, perdón, de las angiospermas, entonces hago la división entre dicotiledonias y monocotiledonias, y dentro de las monocotiledonias, las gramíneas y las no gramíneas, que ahí es una bolsa que involucra todas las otras familias que no son gramíneas. Esto es a lo que yo me refiero, o nosotros nos referimos con grupos de plantas, estos grandes grupos. En botánica van a ver acá una serie de familias, lo mismo acá y lo mismo es gimnospermas, o sea, van a ir completando todo esto. Nosotros con que puedan identificar esto, suficiente, para nosotros suficiente. Ahora, cada órgano que yo estudie tengo que hacer la diferencia. El tipo de hoja, como en una, como en la otra, como en la otra. Lo mismo con respecto a tejidos. Si yo hablo de silema, por ejemplo, la diferencia la voy a hacer acá. No es lo mismo el silema y el ploema en angiospermas que en gimnospermas. Si hablo a nivel de epidermis, bajo un poquito. ¿Y dónde voy a hacer la diferencia? Entre dico, entre mono, y dentro de las mono, entre gramíneas y nonamíneas. O sea que para epidermis la diferencia está a este nivel. Por ejemplo, colénquima es un tejido sencillo, un tejido simple. Generalmente en las monocotiledonias no está, generalmente, entonces sé que lo voy a encontrar en bicotiledonias. Es clarínquima, por ejemplo, está en todos. Entonces no me voy a hacer demasiado problema. Pero tengo que ir ya viendo esos detalles al estudiar cada tejido porque es necesario vincularlo al grupo de plantas. Y ni qué hablar cuando dibujo una planta. Ahí tengo que vincular todo. La raíz, el tallo, las hojas, la nervadura, las disfluorescencias y el tipo de flor, y el tipo de fruto. Todo lo debo vincular a los grandes grupos que tengo acá. Entonces vamos a empezar dibujando. una planta que sea dicotiledonia y la vamos a comparar una vez más. Esto ya lo hemos hecho, pero lo vamos a volver a hacer para anexarle los tejidos. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar de este lado una bicotiledonia. Bueno, y si yo digo que es bicotiledonia, ya tengo que empezar a pensar en un tipo de raíz que caracteriza a la bicotiledonia. No puedo poner cualquier raíz. Yo tengo que tener claro que las bicotiledonias tienen un sistema radical a lo rizo. Siempre. Entonces, cuando dibuja el sistema radical, le voy a hacer la raíz principal, las raíces laterales, y luego voy a seguir hacia arriba el tallo. Voy a hacer el tallo principal. Si me están pidiendo una planta adulta, ya no voy a poner cotiledones, nudo cotiledonar, porque eso está todo modificado, porque la planta ya creció. Si me dice un sistema de ramificación monopolial, yo sé que va a seguir creciendo, le puedo hacer acá una flechita, que eso me indica que sigue creciendo. Después tengo que poner la segmentación del tallo. Es decir, tengo que marcar los nudos y los entrenudos, porque por ahí los tallos no tienen segmentación. Veo que en los trabajos prácticos entregan, al menos en mi comisión, los tallos que no tienen nudos y entrenudos. Entonces, las hojas van en cualquier lado. No. Las partes del tallo son justamente esa segmentación de nudos y entrenudos. Por lo tanto, tiene que estar presente, porque me ordena el dibujo. Si es una dicotiledonia, yo sé que puede tener hojas simples, hojas compuestas. Bueno, la voy a hacer sencilla. Voy a colocar hojas simples, con pesíolo y con venación, por ejemplo, alterna espiralada. Vamos a hacer la hojita simple y la voy a hacer redonda, porque siempre la hago con el... Ahora la voy a hacer redonda, porque las hojas pueden tener cualquier forma. ¿Qué nervadura les voy a poner? Y si es una dicotiledonia, no puede tener cualquier tipo de nervadura. Tiene que ser sí o sí reticulada. No hay alternativa. Hay cosas que sí, la forma de la hoja, si es compuesta, si es simple, pero en cuanto a las nervaduras, no hay alternativa. Luego, una cosa que estamos viendo es que todavía no sabemos dónde colocar las yemas. Las plantas sí o sí tienen que tener yemas, porque es la manera como van a ramificar. Ahora, ¿dónde van esas yemas? No pueden ir en cualquier lado. Yo no puedo colocar una yema debajo del pesíolo. Tampoco la puedo colocar en el medio del entrenudo. Las yemas van en las axilas de las hojas. ¿Cuál es la axila de la hoja? Bueno, es este espacio que queda acá, entre el tallo y la hoja. Ese espacio, ese ángulo, es la axila de la hoja. Allí voy a colocar las yemas. Ahora, vamos a pensar un poquito porque ya estamos en condiciones de ir un poquito más adelante. Las yemas, si es un sistema de ramificación monopodial, es decir, que el eje principal sigue creciendo, las primeras que van a desarrollarse y van a dar una rama son las de la base. Y así en orden sucesivo. Es decir, la primera yema que se va a desarrollar con una rama es esta. La segunda va a ser esta. La tercera y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero que esta planta tenga ramificación, no puedo empezar acá. Tiene que ser sí o sí esta, para que el sistema de ramificación me quede la base ramificada y haga esta esquemita que siempre decimos que es como un triángulo con la base hacia abajo. Ese es el sistema de ramificación monopodial y así me tiene que quedar el dibujo de la planta. Entonces, ¿qué hago yo? Dibujo. Lo voy a hacer con rojo. La yema que está acá no la hago. Voy a hacer de cuenta que ya desarrolló y me da la rama. La yema no la dibujo porque la yema, ya dijimos, es la rama. Ahora, creció, creció, creció. Acuérdense que las yemas están formadas por tejido meristemático. Es un ápice. El meristema tiene la capacidad de dividirse activamente por mitosis y de esa forma va dando la rama. Y esa rama va tomando la misma, el mismo patrón que el eje principal. Así que va empezando a tener los nudos, los entrenudos, las hojas, axilantes, iguales. Acá me voy a detener un poquito. ¿Por qué? Porque hay veces, en algunos trabajos, que por ejemplo, esta hoja simple y la otra compuesta. No. Hay algunas excepciones en algunas plantas que puede haber dimorfismo folial. Es decir, que puede haber hojas diferentes. Pero dejémoslo para cuando estemos más avanzados. Ahora, ¿la planta tiene hoja simple? Toda la planta tiene hoja simple. Si me piden hoja compuesta, toda la planta tiene hoja compuesta con el mismo número de folíolos. No puedo tener una hoja compuesta en un nudo con tres folíolos y en el que sigue con cinco. A no ser que se hayan secado y se hayan caído. Pero nosotros estamos dibujando la planta como si estuviera en un laboratorio con todas las condiciones cuidadas. ¿Está bien? Entonces, todas las hojas deben ser iguales. Y si son compuestas, todas tienen el mismo número de folíolos. Iguales en toda la planta. Entonces, acá vuelvo a hacer mi hoja simple, redondeada, sigue teniendo las nervaduras reticuladas. La puntita va a seguir creciendo. ¿Está bien? Y en este caso voy a dibujar. En el nudo que sigue, las yemas. Esta todavía no creció y esta tampoco. Entonces, la dibujo en rojo, porque en algún momento van a desarrollar y van a dar las ramas, pero todavía no. ¿Está bien? La próxima que debería desarrollar es la 2. Y así sucesivamente en cada nudo. De esa manera, las ramas más largas siempre van a estar en la base. ¿Y qué pasa con estas hojas? ¿Tendrán yemas? Sí, tienen yemas también. Porque repiten el mismo patrón que el eje principal. Entonces, le vuelvo a hacer la yema en su axila. ¿Puede ser que esas yemas desarrollen antes que estas? Podría llegar a ocurrir, pero tiene que ser apenas el desarrollo de una ramita muy chiquita. O puede ser que es productiva y que den racimos o flores. También puede ser. También puede ser. Eso sí. Puede ser que este en lugar de dar una rama vegetativa como esto. Vegetativa porque tiene hojas, yemas. De una florcita o una inflorescencia. También puede ser. Pero siempre cuidando este orden. ¿Está bien? El primero que va a desarrollar. El segundo, el tercer, el mudo. Están cuidando ese orden. Bien. Si yo ahora quiero ir un poquito más a la anatomía de esta planta. Y por ejemplo, tengo que irme a la hoja. Que es hasta donde hemos visto hasta ahora. Y bueno, me dicen, ¿cómo será la hoja de esta dicotiledonia? Bueno, ¿cómo podría ser? Bueno, lo primero que voy a hacer es hacer un corte transversal de esa hoja. Normalmente, las hojas se estudian en corte transversal. Y la epidermis se estudia en distinta superficial. Cuando ustedes vean esto, C barra D, eso significa corte transversal. Que ya lo vemos en leño, pero con las dudas lo recuerdo. Bueno, entonces digo, lo primero que voy a ver es cómo es la vista superficial de la epidermis de esa hoja. Bueno, y acá tengo que pensar un poquito y digo, ¿cómo era el tejido epidérmico? El tejido epidérmico para las dicotiledonias tenía las células oclusivas en forma de riñón. Ahí tendría recién un estómago, pero yo tengo que dos cosas plantear en la epidermis de dicotiledonia. La forma de las células oclusivas, que es muy importante, si tienen o no células acompañantes y que los estomas están desordenados o sin un orden aparente, siguiendo a las nervaduras. Entonces, yo con un estoma solo, no puedo representar que están desordenados. Tengo que hacer por lo menos dos estomas. Bueno, entonces, lo hago de esta manera. Para marcar que los estomas están bien desordenados, o sea, lo hago bien exagerado. Luego, ¿qué hago? Marco, por ejemplo, una célula acompañante de este lado y otra célula acompañante de este lado. Ese mismo patrón lo utilizo para este y lo utilizo para este. Lo vamos a hacer con esto. Dos células acompañantes. Y acá, entonces, voy a dibujar las células típicas. Y ya no tienen una forma definida, las puedo hacer lobuladas. Fíjense que una de las características que tiene la epidermis es que no hay espacios intercelulares. Entonces, yo las tengo que hacer bien pegaditas, remarcando la pared cuando están unas al lado de la otra, lobuladas, marcando las células típicas. De esta manera, yo dibujo y marco, lo voy a sacar acá, lo voy a poner acá, en la vista superficial. Dibujo las células típicas. Dibujo las células típicas. Y dibujo, marco, células conclusivas. Delometona. Delometona. Delostíolo. Delostíolo. O poro. Estas, que son las células acompañantes. Subsidiarias o anexas. Y estas, como células típicas. Por ahí, puedo hacer un tricoma, que sea bicelular, que tenga la base y sale hacia arriba el pelo, ¿está bien? Entonces, le puedo decir tricoma bicelular. Y puedo agregar todas las células que pueden haber en una epidermis de bicotiledonia. Lo que yo no puedo agregar, por ejemplo, es una célula uniforme, porque no corresponde a este grupo de plantas. No puedo agregar las tuberosas, no puedo agregar las silicias. Esas son células típicas de una gramínea. ¿Qué pasa si en lugar de ser una bicotiledonia, fuera una monocotiledonia, pero no gramínea? Entonces, sí puedo utilizar este tipo de células, porque tiene células oclusivas en forma de riñón, pueden tener acompañantes, células típicas, pero los estomas tienen que estar alineados. Hago una línea, hago otra línea. Y con eso tendría la epidermis de mono no gramínea. Pero ojo con el tipo de célula que pongo. Si ahora paso, por ejemplo, a lo que es la hoja, la estructura de hoja, en corte transversal, yo lo voy a hacer acá al dibujo, ¿está bien? No puse todos los nombres en la planta porque si no me quitan espacio no me van a permitir dibujar. Pero ustedes ya saben que acá yo tendría que poner todos los nombres. que tienen raíz principal, raíces laterales, sistema radical, a lo rizo, nudo, entre nudo, hoja axilante, rama vegetativa, yema, axilar, ápice, ¿está bien? Todo completito, nervaduras, pesíolos, láminas, la llavecita, hoja simple. Todo eso tiene que estar en las plantas. Acá es una cuestión de espacios que no pongo todos los nombres. Voy a dibujar entonces acá ahora el corte traversal de esta hoja. Y bueno, acá voy a tener que hacerme algún tipo de preguntas. Por ejemplo, tengo que saber si esta planta vive acá en el patio de mi casa, que es un clima templado, como el de cada uno de ustedes, si están acá en mi cuarto, el patio de su casa o lo que sea el balcón, tiene plantas que normalmente están en un clima templado. No hay grandes extremos en cuanto a temperaturas, ni altas, ni bajas, en cuanto a precipitaciones, ¿está bien? O esta planta está adaptada, la traje al patio de mi casa, pero está adaptada a un ambiente, o es originaria de un ambiente donde las precipitaciones son en casas. Bueno, eso lo tengo que tener en claro antes de dibujar. Tengo que mirar el ambiente en el cual esa planta se originó o está mejor adaptada para vivir. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, van a ver en el Atlas que está la hoja de eucaliptos. Y nosotros, si vamos al parque, al lago, vamos al parque Sarmiento, donde sea, en la universidad misma está lleno de eucaliptos. Y cuando vemos su hoja, es una hoja típica de un ambiente seco, desértico. Y decimos, pero ¿cómo? Si están acá los eucaliptos. Sí, pero el origen de esa especie es desértica. Entonces, la hoja mantiene las características del ambiente de donde se origina la especie. Por más que yo la traiga acá, y sobrevive perfectamente. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a pensar en un ambiente mesotérico, o sea, mesofítico, contemplado, como el nuestro. Y, por ejemplo, puedo pensar en cualquier dicotiledonia. Entonces, imagino que puede ser, por ejemplo, un limonero, imagino que puede ser una abelia, una planta de jardín. Imagino que puede ser una salvia, que puede ser una lavanda. Las plantas que tenemos normalmente dicotiledonia en nuestra casa o en nuestra ciudad. Y, entonces, ¿cómo voy a dibujar? Bueno, empezamos a dibujar órganos. Los órganos se dibujan completos. Entonces, ¿acá se ve si lo dibujo así o borro? Se ve, Sara. Se ve, se ve. Entonces, yo sé que las dicotiledonias, la forma de la hoja, tienen un asesillo central grande en el medio que coincide con la nervadura central y después tengo asesillos más pequeños en la zona de alas, que se denominan alas de la hoja, que son los costados. Este, esta formita, en las monocotiledonias gramíneas no ocurre. ¿Por qué? Porque las monocotiledonias gramíneas tienen las nervaduras alternando. Grandes, chiquitas, grandes, chiquitas, grande, grande, ¿está bien? Son paralelas. Mientras que en las discotiledonias nosotros siempre dibujamos esta nervadura, que es la central, más grande. Bien, entonces tengo asesillos más grandes en el centro, asesillos más chicos hacia el ala de la hoja. Una vez que marqué los asesillos, tengo que tener claro que la cara de arriba va con una cara alaxial. Entonces acá voy a ubicar el cinema y el phloema. Y ahora lo voy a hacer con símbolos. Comienzo a dibujar toda la hoja en símbolos. Para eso voy a tener que utilizar los signos que ya marcamos en el video, que son los de Mertkan. La epidermis, en esos signos, se dibuja por una doble línea. De esta manera van a tener que dibujar la hoja, los tallos y las raíces. Entonces, la hoja va con doble línea en la epidermis. Luego voy a marcar los tejidos vasculares para poder indicar cuál es la epidermis superior y cuál es la inferior. El silema se dibuja con rayado vertical. Entonces, tanto el as más grande como los más chiquitos, el silema va en rayado vertical. Y supongamos que este as es colateral, es decir, que tiene silema de un lado y phloema del otro. ¿Cómo dibujo el phloema? El phloema es punteado. Marco ahí, acá, en cada uno de los asesillos vasculares. Bien, yo ahora, para hacer el clorenquima, después voy a poner todo el nombre, porque primero voy a dibujar. Para hacer el clorenquima, tengo que volver al ambiente que dije. Dije que esta planta es de un ambiente mesofítico. Yo lo determiné así, ¿está bien? Y ahora lo voy a ver en la hoja. Si es mesofítico, yo tengo que tener claro que la estructura de las hojas de ambiente mesofítico son la estructura dorsiventral, que se caracteriza porque puedo diferenciar dos tipos de clorenquima. El clorenquima en embalsada, que está debajo de la cara superior o de la epidermis superior de la hoja, y el clorenquima esponjoso, que da hacia la cara inferior. Entonces, bueno, yo voy a dibujar. El clorenquima es lluvia y no puedo diferenciar los dos clorenquimas. Bien, voy a dejar un pedacito del ala de la hoja para dibujar el tipo de clorenquima. En células, el resto lo voy a hacer en símbolos. Fíjense que cuando lo hago en símbolo, es todo igual. No hay un símbolo para el palizada y un símbolo para el ponjoso. El clorenquima tiene el mismo símbolo. Pero, con rojo voy a diferenciar que a esta altura se divide el clorenquima en empalizada del clorenquima esponjoso. Y después le voy a poner el nombre. Esto me está indicando que de ahí hacia arriba va el empalizada y de ahí hacia abajo va el esponjoso. Y ahora, lo que voy a hacer, antes de pasar a dibujarlo con células, voy a tener en cuenta que siempre, generalmente en el asesillo del medio, hay algún tejido de sostén que está vinculado a su...